Estamos en la rural de Torkin, acá en una tarde hermosa. La baja está en todos lados, che. Media, media, no more. ¿Bajita todo bien? Todo bien, todo bien. ¿No le da esto del alfamón y vos? Muy lindo el espectáculo. No, porque la yegua estaba, tuvo familia la yegua y no pude venir. Ah, no me digas. ¿Y tiene...? Tuvo dos chanchitas. Mirá qué bueno, che. ¿Cómo está el campo? Está bueno, está bueno. Tengo una cebada que va a dar como, qué sé yo, cuántas bolsas por estar. Mirá qué bueno, che. ¿De Hacienda, no? Sí. ¿Bastante? ¿Bastante vaca para don Esteban? Bastante. Unos toritos viejos. Están los chicos acá en los baños. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tranquilo? Todo tranquilo. ¿Mirando el espectáculo? Sí, un rato. Y manteniendo los baños. Está muy bien. Perfecto. Muy bien. Acá tenemos a Francesco que está de fotógrafo. Muy bien, Francesco. Hola, Fran. ¿Cómo andas? Bien. Vamos a sacar fotos. Hola, Mari. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. A ver, acá, che. Bueno, vamos un ratito acá. ¿Qué pasó? A ver. Un matrimonio, un matrimonio feliz acá. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo me pedí? ¿Para qué se va a hacer? Vamos a venir acá. ¿Se asegura? Muy bien, el espectáculo. ¿Eh? El espectáculo. Muy bien. No sé, Josai. Exactamente. Así será. El Liceo. ¿Y se va a llamar cómo? El Liceo. Y no se sabe, también. El Liceo, dice Macarena acá. ¿Qué, Macarena? ¿De quién es, nene? El Liceo. Estamos en vivo. Gracias. Esperemos que sea marrón o no. Hola, vemos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo tranquilo? ¿Chicos, cómo andan? De primera. ¿Todo bien, sí? Bien. Bueno, esta tarde, moza. La espectácula, los días, bárbaros. ¿Está bueno que hay viento, no? Sí. Oye, ¿qué pasa? Chicos, ¿cuándo se casan? No. Después que no. Después que no. Ah, bueno. Sí, bueno. Cuando pueda tomar. ¿Se usa a tres horas? Sí, sí. Ahí está bien. Bueno, alargamos con la bolita. Me parece muy bien. Que sigan disfrutando. Gracias. Bueno, a ver. ¿Quién tenemos acá? Estamos en la rural. Hay pruebas de tambores ahora acá también, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Malena. ¿Malena, dónde sos? De Bahía. ¿De Bahía? ¿Y andás mucho? ¿Hace mucho, caballo? Eh, no tanto. No, hace poquito. ¿Cómo se llama tu caballo? Este rayo. Rayo. Muy bien. ¿Vas a participar ahora? No. Gracias, Malena. Gracias. Hasta luego. Acá va Donato. Hola, Donato. Con Jan Borche. Marco, ¿todo bien? No, 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 no. Acá tenemos a Adolfo, el goleador número 10. ¿Vos, Adolfo? ¿Bien? ¿Bien? ¿Andás bien? No habla mucho, Chino. No, no, después de que a parar. No, no, después de que a parar. ¿Qué gustas que tiene Adolfo, eh? ¿Qué tal? Bueno. ¿Estás llamando a los compañeros, eh? ¿Tranquilo, Marcelo, vos? Todo espectacular. Esperando acá un poco las pruebas. Ya largamos, ya largamos. ¿Estás viendo gente ahí? Ya se larga. Ah, y ahora se larga la prueba de tambores. Vamos a ver, eh. Ahí viene Gabriel. Ahí viene Gabriel Steffen, que tuvo una lesión hoy. Vamos a ver. Gabriel, ¿qué te pasó hoy? No, no pasa nada. ¿Una vaca te estropeó el tobillo? Sí, el tobillo. ¿Está barriguando por eso te estropeó? ¿Está todo bien? Sí. Bueno. Pero que hagas con pilotos, eh. Ah, no. Más ya maneja, es la pilota. ¿Viene a caballo, no? Yo voy de acá acompañando. ¿Te lleva ya? ¿Y dentro de unos años te va a llevar? Sí, sí, sí. Que practique. Chao, Gabriel. Bueno. A ver, che. Acá hay un mión. A ver, che. A ver este señor, maizano. Ahí están practicando los tambores. ¿Todo bien? Todo bien. Lima, ¿todo bien? Tranquilo. ¿Cuándo vieron hoy? Eh, bien. ¿Qué tiempo? Hicimos 32 segundos y otro de 53. Ah, bien, entonces. ¿32 que están primero? Eh, no, no sé. No dieron las posiciones. Todavía no. Bueno, pero más o menos, por lo que vieron, están ahí. Eh, sí. Ahora se define después esto, ¿no? Sí. La segunda pasada. La segunda pasada. La segunda pasada. La segunda pasada. Gracias. Lima Keller, a ver. Muy bien, sí, acá. Acá tenemos al relator oficial. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿En vivo estamos transmitiendo? Muy bien, me alegro. La verdad que es una jornada linda. La verdad que hermoso. Una jornada, lindo día. Acompañada acá en Torquets, en esta primera exposición de caballos criollos. Así que, bueno, vamos a ver cómo salen ahora la... Roberto J. Dauda en una prueba de tambores, oficial de la raza criolla. Es por tiempo. Van a competir, bueno, tenemos tres categorías, jóvenes, menores y mayores. De los 13 años menores, de 13 a 17 jóvenes, más de 17 mayores. Esto va a un ranking nacional. Y los mejores tiempos van a la final nacional de Palermo. Así que vamos a ver una linda prueba. Así que vamos a ver la prueba ahora. Acá tenemos uno. Muchos jinetes de cacho. Bueno, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Acá tenemos un finalista de Palermo. Mirá que bueno. Menores finalistas de Palermo. Yo la doy a la parada. Mirá que bueno. Y la verdad que contento. Que nos represente. Segundo que sí. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Adrián Palota, jurado oficial de Caballo Criollo. Bueno, Adrián. Muchas gracias por todo por ti. Gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego. Adrián Palota, entonces. Jurado oficial de esta raza. Todos estos pilotos van a estar ahora compartiendo a prueba de tambores. Bueno. Mirá que paisaje. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Máximo. ¿Cómo vas, Máximo? ¿De dónde sos vos? De allá de Bahía. De Bahía. Bueno. ¿Va a participar ahora? Bueno. Mucha suerte. Ahora hay prueba oficial. Roberto J. Bocuá. La prueba de tambores. Acá en la rural. Vamos a ver qué pasa. Cortamos un cachito. Lo he escrito. Bien.